Música Estamos con el ingeniero Martín Sarango que es el director de esta empresa tecnológica Martín Sarango CT, Industrias Tecnológicas que nos va a explicar cómo es que se controla un radar con un instrumento pues más o menos sofisticado y que podría estar en un barco, en un puerto, etc. Martín, ¿cómo funciona este controlador? Ya, monstruo, gracias, gracias por la visita. A ver, voy a contarles un poco de lo que hacemos aquí en la empresa y una de las principales actividades que hacemos es diseñar y desarrollar radares. Los radares que hacemos nosotros son de dos tipos, hemos primero incursionado en los radares de observación aeroespacial y después hemos utilizado los desarrollos de ese radar para poder también incursionar en el tema de radares de vigilancia aérea, radares que detectan aviones y que se pueden utilizar también para detectar embarcaciones en caso de que se necesite. Bueno, el radar es un sistema que emite ondas de radiofrecuencia, como seguramente saben ustedes, y estas ondas de radiofrecuencia viajan por el medio que es la atmósfera y cuando encuentran algún objetivo, en el caso de los radares aeroespaciales se utilizan para observar, por ejemplo, el viento de aire claro o para observar las irregularidades en la ionósfera. En ese caso no son blancos de características, de caricaturas, sino más bien son rangos que ocupan un volumen. Y en ese caso, las ondas electromagnéticas viajan a través del medio, se encuentran con estas irregularidades y fluctuaciones en el índice de refracción del aire y se producen ecos que regresan a la antena del radar. En el caso de aeronaves, por ejemplo, las ondas electromagnéticas chocan con las aeronaves que son blancos duros y se generan ecos que retornan a la antena y a partir de ahí se pueden detectar. Y se pueden hacer medidas de diferentes tipos. En el caso de aeronaves, se puede medir la velocidad, la velocidad, la posición, y con eso se puede determinar lo que uno desea. Sí, gracias. Bueno, hay dos tipos de radares. Los tipos de radares que se utilizan para detectar aeronaves que tienen un transponder a bordo, que son los radares secundarios, y los radares primarios que no requieren que la aeronave sea colaborativa, es decir, que la aeronave reciba las señales y genere una respuesta. Esos son los radares primarios, que es el tipo de radar que nosotros hacemos, en el que el blanco no es colaborativo, sino que más bien es un blanco que recibe, que simplemente está ahí y el radar emite sus ondas electromagnéticas. Estas chocan con el radar y retornan a la antena y son procesadas por este sistema que les vamos a mostrar aquí. Este sistema se encarga no solamente del procesamiento de los datos, sino también del control de todo el radar. El radar requiere de diferentes tipos de control para sus componentes. Podemos decir que el radar tiene cuatro componentes importantes, que son el transmisor, el receptor, la antena y el sistema de control y procesamiento. En algunos casos el sistema de control y procesamiento incorpora también al receptor. ¿Y por qué? Porque ahora hay tecnología más moderna, en la que ya no se utilizan tantos componentes analógicos como se utilizaban antes para los receptores de radar. Los receptores que nosotros utilizamos, por ejemplo, son receptores de tipo digital. Es decir que las señales y todo el detector de fase y todos los componentes importantes de detección del radar se hacen en forma digital. Las señales se reciben en forma de señales de radiofrecuencia, son amplificadas y luego ya son inmediatamente convertidas a digital. Y a partir de ahí todo el proceso de filtrado, de detección de fase, como les decía, y de detección de objetivos se hace en forma digital. Entonces eso es importante porque no muchos radares en el mundo utilizan tecnología digital en los receptores. Entonces eso es un avance importante. Nosotros ya tenemos esto en esto más o menos unos siete años desarrollando este producto. Estamos en una segunda generación ya de desarrollos. El primer desarrollo que hicimos lo pusimos en el mercado, participamos en una licitación europea y ganamos esa licitación e instalamos un radar en Noruega que está funcionando hasta ahora. Pero el año pasado ellos, los noruegos, nos compraron un upgrade del radar y ese upgrade del radar incluye bastantes desarrollos nuevos que hemos hecho. Hemos hecho mejoras sustanciales al producto. Y ellos que estaban contentos con lo que ya habíamos hecho antes, bueno, nos compraron este upgrade. Muy bien. ¿Alguna pregunta hacia este punto? Martín, ¿y de qué parte está compuesto este instrumento de control? Ya. El sistema de control y procesamiento de datos de radar que nosotros tenemos es un diseño modular. Es decir, que está formado por diferentes módulos. Eso nos permite hacer diferentes configuraciones, lo cual es bien útil. En los radares que nosotros fabricamos, que como dije son de dos tipos, de observación aeroespacial y de detección de aeronaves o de vigilancia aérea, la configuración de la parte de antena y la parte de ingreso de los datos es un tanto distinta. En el caso de los aeroespaciales se utilizan arreglos de antenas enfasados, en donde se tienen muchos receptores y muchos transmisores también. Por ejemplo, en el caso del radar de Noruega tenemos 12 transmisores y el diseño tiene 12 receptores también. En este momento se usan 6 receptores, pero el diseño original tenía 12 receptores. Entonces, la idea es que el arreglo tenga, digamos, capacidades más allá de lo que ofrece la antena por sí, de formar, por ejemplo, el haz de radiofrecuencia de manera electrónica, de formarlo y de inclinarlo, dirigirlo y de concentrar toda la potencia en una determinada dirección, que eso es muy ventajoso, sobre todo cuando hay fenómenos y objetivos detectados y que son de interés particular. Entonces, una vez que han sido detectados, uno puede concentrar de forma electrónica toda la potencia y también la tensión del receptor hacia esa dirección en particular. Eso es en el caso de los radares aeroespaciales. En el caso de los radares de vigilancia aérea, en cambio, normalmente se utilizan arreglos enfasados. Ahora, digamos, en los últimos tiempos se han empezado a utilizar también arreglos enfasados, pero se utilizan menos antenas y menos transmisores. También depende de la frecuencia y de otros parámetros. En el caso de nosotros trabajamos en las frecuencias VHF y UHF. Y entonces, en esos casos, en el caso de detección de aeronaves, se utilizan menos receptores y transmisores. Entonces, la configuración se hace en un módulo, en un módulo que nosotros le llamamos el multiplexer de radiofrecuencia. Ahí hay amplificadores y también hay otros componentes que nos permiten preparar las señales para que sean digitalizadas. Entre los módulos, aparte de ese multiplexer, está el sistema que controla el radar, que es este módulo de aquí, es el generador de pulsos de radar. Este sistema recibe órdenes del software que está en una computadora, en la computadora de control del radar, pero recibe todas las órdenes o la configuración de todo el conjunto del radar, que básicamente está enfocado a generar un tren de pulsos síncronos, que determinan cuándo va a transmitir el radar, cuándo va a recibir el radar, cuándo se van a procesar los datos, de qué manera se van a configurar las antenas. Controla también la antena y hace que, puede ser que el radar, en un determinado momento, esté en una posición o en una dirección de antena, y en otra, y en otra, y en otra, de manera secuencial, y eso todo lo controla este generador de pulsos de radar. Y también controla, en cierta forma, cuándo se toman los datos, cuándo es que se hacen observaciones y cuándo, en cambio, está encendido el transmisor. Después está el sintetizador de radio de frecuencia, que es un sistema muy importante. En nuestro caso, es una gran ventaja que sea modular nuevamente. Este es un sintetizador de radio de frecuencia de cuatro canales, que puede ser, cada uno de sus canales son independientes y pueden ser modulados en fase, amplitud o frecuencia, independientemente también. Lo cual nos permite generar cuatro radio de frecuencias distintas, dependiendo de lo que necesitemos en cada parte del radar. Y es cierto que, y la ventaja es que las cuatro, sí están generadas por un mismo oscilador local de referencia, lo cual nos permite que las cuatro puedan estar sincronizadas, sobre todo en fase. Porque las medidas que hacemos y las técnicas que utilizamos para hacer las medidas, sobre todo en los radares aeroespaciales, están basadas, muchas de ellas, en medidas de fase. Y en comparaciones de fase de los canales, y en comparaciones de fase de las señales que nos llegan. Entonces, una técnica que ustedes seguramente han escuchado o conocen, que se llama interferometría. Y entonces, bueno, por eso la fase es muy importante. Entonces, que los cuatro canales vengan de un mismo oscilador es importante. Y luego, este equipo es un equipo que no solamente sirve para radar, sino que en realidad tiene usos múltiples y lo hemos vendido también independientemente. O sea, como un equipo aparte, como un equipo independiente. O sea, que eso es algo que también nos permite ampliar nuestra área de acción. Y luego está la computadora, la computadora de control y procesamiento. Es un computador, en este caso, cumple con estándares militares. Y tenemos dentro del computador, hay un sistema de receptores digitales. Que se comunica con los buses del computador. Y entonces, el receptor digital se programa desde la computadora. Y también los datos se reciben a través de los buses de la computadora. Se ha buscado, por supuesto, que tenga buses rápidos y se utiliza al máximo las capacidades de, por ejemplo, de acceso directo a memoria, etc. Y bueno, dentro de esta computadora también se ejecuta el software. Que ahí tiene dos tipos. El software de control del radar y el software de procesamiento. Pero es un procesamiento preliminar de los datos del radar. El que hacemos aquí. El que hacemos aquí. Ahora también estamos haciendo detección, pero el procesamiento preliminar está enfocado principalmente a detectar objetivos. A detectar los objetivos y a determinar su velocidad Doppler. ¿Ya? Miguel puede venir un momentito, por favor. Entonces, el software, como les decía, tiene dos partes. Dos funciones muy importantes. Control y procesamiento. ¿Puedes abrir una ventana de control, por favor? Ahí en la zona de allá. Desde aquí controlamos todo el radar. Diseñamos todo lo que hace el radar. Esto normalmente no lo tiene a la mano, por ejemplo, un operador de radar de vigilancia aérea. Porque el radar de vigilancia aérea es mucho más amigable, llamémosle así, para su configuración. Pero esto lo hemos hecho nosotros para el beneficio de aquellos que utilizan los radares aérea espacial nuestros. En donde, aérea espaciales. Donde sí, sus aplicaciones son académicas, científicas. Y también este radar de Noruega está en un centro, está cerca, al lado de un centro de lanzamiento de cohetes espaciales. Entonces, se utiliza para diferentes cosas. Y entonces, debemos permitir que los usuarios tengan capacidades de configurar el radar de una manera más bajo nivel, digamos. Entonces, aquí nosotros le decimos, bueno, en este tiempo vas a transmitir. En este tiempo vas a recibir. Y aquí hay una serie de otros pulsos. Esto de aquí, este panel de aquí, se utiliza para configurar el generador de pulsos del radar. ¿Ok? Entonces, este... Y luego, aparte de eso, de las funciones de control, no solamente son para el generador de pulsos, sino también para el sintetizador y para las otras partes. Y ahora, vamos a salir de aquí. Y tenemos este software de aquí. Esta parte de aquí nos lleva a este software. ¿Ya? Este software nos permite hacer procesamiento. Se muestra los resultados del procesamiento de los datos. Los datos están siendo tomados del disco, ¿ya? Y procesados, pero no modificados. No se está almacenando, digamos, la información, porque eso es lo que le hemos dicho. En todo caso, se está generando... Este... Ahora se está generando Asterix. Ya. Bueno. Este... Cuando se tiene... En este caso tenemos un panel de un radar de vigilancia aérea. ¿Ya? Donde nosotros, a propósito, le hemos puesto un blanco en un determinado lugar. Porque ahora no tenemos ni antena ni transmisor, ¿no? Hemos puesto antena ni transmisor para esto, para esta demostración. Entonces, tenemos este... Simplemente tenemos una configuración en la que hemos puesto una simulación en blanco. ¿Puedo? Para el momento. Te dice que aquí, donde está el software, te la controla y recibe todos los datos, ¿no? Por lo menos, ¿tiene una capacidad de cuántas antenas o radares podrían controlar? Eso es una interesante pregunta. O sea, como les decía, el radar, por ejemplo, de Nueva, tiene 12 transmisores y 12 receptores. Que son independientes. O sea, son 12 radares. 12 radares. Y se puede... Pero esos son, digamos, dentro de un sistema que está simultáneo, ¿no? En realidad, es lo que se hace normalmente. No es que se tengan... Este... Perdón. Radares separados y que cada uno está haciendo lo que quiere. No. Sino que... La idea es esa. Que se tienen múltiples transmisores y receptores. Y cada uno de ellos es un radar independiente. ¿Tiene una cantidad máxima de control? ¿De cuántos radares? Nosotros hemos hecho máximo 12. ¿No? ¿Por fin de programación? Sí, claro. No. Este... Puede hacerse... Este... Lo que les digo es procesamiento solamente para generar datos. Para generar resultados. Este... Uno puede decidir que este software también almacene esos resultados. ¿No? Sobre todo cuando estamos haciendo observación aeroespacial en donde lo que se hace es observar fenómenos en la ionósfera. Por ejemplo, este... Fenómenos como la efe dispersa. No sé si ustedes han estudiado algo de eso, de física de la atmósfera, pero hay fenómenos como el electrochorro ecuatorial, la efe dispersa, este... Cuando hay tormentas solares hay irregularidades y fluctuaciones específicas en la ionósfera. En la parte de la atmósfera por encima de los... De los 80 kilómetros ya empiezan a haber fenómenos distintos y ya no hay aire. Entonces, este... ¿No? Si no, más bien hay plasma electrónico. Entonces, bueno, ahí se requiere a veces de estar siempre mirando qué es lo que está haciendo el radar. También este software es importante porque permite monitorear que el radar esté funcionando bien. Como les digo, para un radar aeroespacial esto es lo que se utiliza. Para un radar de vigilancia aérea no se ven estas pantallas. Porque lo que le interesa al usuario es detectar aeronaves. Entonces, en ese caso se utilizan pantallas como esta. Igual, el radar funciona igual. Funciona con este sistema, funciona... Pero además está ejecutando ese software. Que es un software de control y procesamiento... Perdón, control y gestión de tráfico aéreo. ¿Ya? Ese software como ustedes ven demuestra el mapa, este... El mapa, digamos, la zona de interés, la zona de cobertura del radar. Y muestra las trayectorias de las aeronaves según cómo están transitando, ¿no? En el área. Ahora ahí estamos mostrando una combinación porque el software, nuestro software de ATM puede procesar datos. Los datos de nuestro radar primario y combinarlos con datos de otros radares que estén en la zona de tipo secundario. Es decir, radares de control de tráfico aéreo también que generan en conjunto todos. Pueden haber varios radares, pero todos generan sus datos en un mismo estándar que se llama el estándar... Se usa mucho el estándar de Eurocontrol que se conoce como Asterix. Entonces, nuestro radar también genera sus datos de detección de aeronaves en Asterix. Y todo eso se entrega. Los datos de nuestro radar que están aquí y los datos de otros radares que ingresan a través de un puerto por internet, todos se presentan en una pantalla como esta, ¿no? Entonces, esto... Eso ya, bueno, hemos caminado bastante, como ustedes ven, ¿no? En el desarrollo del software de detección. Dentro del software de detección están también aplicaciones y facilidades como, por ejemplo, la de las... El Cefar, que se conoce muchísimo, se usa mucho en radares de vigilancia aérea y que permite establecer unos ciertos valores fijos de relación señal a ruido que permiten hacer una detección continua de aeronaves y otros objetivos. Entonces, el software aquí lo que nos presenta es, en este caso, es un radar que tiene dos antenas. Dos antenas, ¿ya? Y es una antena que puede estar girando o puede ser una antena fija que tiene varios paneles, digamos. En este caso, imagínense una antena que tiene dos componentes o dos subarreglos de antenas. Y entonces, esos dos subarreglos de antenas reciben datos de dos transmisores distintos y tienen dos receptores. Por eso es que vemos aquí dos señales espectrales que vienen, como les decía, al final son dos radares independientes pero que están funcionando como un conjunto. Entonces, son dos antenas que emiten radiofrecuencia y reciben ecos. Lo que sucede es que cuando se tienen dos antenas así, separadas, ya ha sido diseñado, digamos, todo el conjunto de una manera que la separación nos permite, permite que las antenas reciban las señales de retorno con diferentes fases, de acuerdo al ángulo de donde vienen las señales. Entonces, a pesar de que podemos tener una antena fija así, nosotros podemos tener un ángulo de cobertura, un cierto rango de ángulo de cobertura, ¿no? Porque la diferencia de fase con la que llegan las señales a las dos antenas nos permite, por interferometría, determinar de dónde vienen. Eso es lo que se llama el ángulo de arriba. Entonces, tenemos los dos espectros, que es simplemente recibir las señales, calcular el espectro de potencia y ahí podemos determinar dónde está el objetivo. Ahí hay un objetivo, ¿no es cierto? Está simulado, como les decía, o sea que está fijo, no se está... En realidad está en un solo lugar y es una medida instantánea, se simula la medida instantánea, tiene Doppler incluso, pero está fijo, no se está moviendo, ¿ya? Entonces, este, está ahí. Esto de aquí ya es el procesamiento que se hace para determinar la diferencia de fase entre los dos canales y esa diferencia de fase al final nos da un determinado valor. Ahora está en el, este, Miguel, en el centro, no hay diferencia de fase. No, no. ¿No? ¿Puedes moverlo? ¿Podrías? ¿Tienes para moverlo ahí? ¿Con software? No, 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 con el... ¿Table? Sí. Sí. A ver, cuando se tienen dos antenas que reciben ondas de radiofrecuencia, ¿no? Si las dos antenas están en el mismo lugar y las ondas de radiofrecuencia vienen de un punto en el centro, o sea que están a la misma distancia de las dos antenas, las dos señales vienen al mismo tiempo. Eso es lo que está sucediendo ahora. El radar está calibrado porque se autocalibra, ¿no? Este, empieza con diferencia de fase cero entre las dos antenas y si de ahí detecta diferencia de fase, la va a medir, ¿ya? Pero ahora nosotros hemos puesto, están las dos antenas recibiendo la misma señal, entonces la diferencia de fase es cero. Y así se calibra el radar y por eso está en el centro, ¿no? Es como si el blanco está ahí en el centro. Ahora lo que vamos a hacer es moverlo aquí a un costado. ¿Y cómo lo movemos a un costado? Fácil. La entrada, este, tenemos las dos antenas y ahí sale un cable que ingresa al sistema. Entonces, a uno de esos canales le vamos a poner un cablecito más, un pedazo de cable más, para que llegue más tarde esa señal. Entonces, llega más tarde a una antena que a la otra, entonces se establece una diferencia de fase porque la onda llega un poco más tarde, en fase. Y entonces esa medida la hace el radar con precisión. Esa es la idea. Ya lo ha movido ahí. Y él le ha puesto un cable a uno de los, un pedazo de cable a uno de los canales. ¿Y se refiere la distancia de transmisión? ¿Es lo que hay un cable con una... Nosotros podemos determinar exactamente el ángulo que le hemos puesto ahí con la longitud del cable, porque la longitud del cable al final equivale a una cantidad de fase de la onda de radiofrecuencia. La onda de este radar, ¿estás con 150 MHz? Bueno, si fuera 150 MHz son dos metros. La onda tiene dos metros. Si nosotros le agregamos 50 centímetros, entonces le vamos a... Y le estamos introduciendo un adelanto o retardo de fase de 90 grados. Entonces estamos... Es eso más o menos de qué se trata, ¿ya? Pero esto lo estamos haciendo para simular ahora la demostración. Pero en realidad lo que sucede es que el blanco puede estar ahí, pero luego si se mueve hacia otro lugar, la onda primero llega aquí y después llega acá, pues está más lejos de esta. Y entonces llega retrasada allá. Y eso lo mide el radar con precisión. Y entonces nos dicen qué ángulo está ahí. ¿Ya? Bueno, bien. Eso creo que es lo que puedo contarles respecto a esto. Después Miguel va a abrir este equipo para que ustedes puedan ver cómo es por dentro. A ver, ¿por ahora hay preguntas? Bueno, ya podemos saber mediante esas dos antenas. No podemos saber el ángulo, ¿no? Pero podemos ver la distancia. Con cualquiera de las dos. Con cualquiera de las dos. Sí, basta una. Basta una. Correcto. Sí, eso es lo que estamos viendo aquí. Las dos nos dan la distancia, porque esta es distancia. Aquí ya estamos determinadas veces. La forma de abrirla es, obviamente, una diferencia de pasos, ¿no? La forma de abrirla es la distancia. No, la distancia se da ahí al tiempo de viaje de la onda y de retorno. Sí, porque sabemos la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. Entonces, el transmisor transmite ahora y luego se apaga y la onda está viajando. Choca, retorna, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo que le ha tomado ir y volver. La mitad del tiempo nos da la distancia, ¿no? En la forma sencilla. Se midió la distancia, la luna del DGP, ¿no? Ah, sí, eso lo hicieron en Camarca. Hicieron un rebote lunar. Ya que hablas sobre el tema de calidad, mi pregunta es, mi interrogancia es sobre si cumple con la norma del ISO 7025. Como también esa norma implica que hacer una intra, como es un laboratorio y como es competitivo con otras, de otras, este, países, entonces debe haber una especie de intra, de intro también, intracelatario. La pregunta es muy buena, es realmente muy, muy directa y relacionada con lo que yo estoy hablando. Y es un poco de querer transmitirles lo que yo mismo he vivido, no he experimentado y estamos haciendo aquí, ¿no? Es que nosotros no hemos todavía conseguido un ISO, pero en realidad no es porque lo hemos, no lo hemos, este, no hemos aplicado a ello todavía. Porque todavía nos faltan al controlar algunas cosas. No ha sido un requerimiento de las licitaciones donde hemos participado el tener ese tipo de certificaciones. Entonces, bien, no todas las licitaciones lo piden, pero es implícito. En todo caso, el cliente espera que el producto... En Noruega, Noruega tiene, es un país que durante varios años ha sido el país número uno en desarrollo humano en el mundo. Calificado como número uno en desarrollo humano en el mundo por el Foro de Economía Mundial. Entonces, es un país que tiene una alta exigencia de calidad, porque la gente está acostumbrada a vivir muy bien. Entonces, exigen mucha calidad. Entonces, lo que compran, lógicamente, tiene que estar ahí. Va a estar en la mira y ellos esperan. Ya saben, ¿no? Bueno, nuestros proveedores ya saben que tienen que entregarnos la máxima calidad. No tengo que decírselo yo, sino que ya ellos, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, en el Perú, si uno no se asegura con eso, corre bastante riesgo, ¿no? Pero hay que recorrer el camino también, ¿no? O sea, de la noche a la mañana no se puede hacer todo. Nosotros estamos haciendo cosas, hemos... Por ejemplo, tenemos marcas registradas en Undecopy, ¿no? Estamos generando información para nuestras patentes, etc. Pero poco a poco, ¿no? Se puede hacer todo y para todas esas cosas se requieren también unas capacidades financieras muy grandes, ¿no? Una empresa tecnológica requiere espaldas, como se dice, financieras muy fuertes, muy grandes. Nosotros no las hemos tenido al comienzo. Ahora seguimos en la lucha, pero todavía no podemos decir que estamos consolidados en ese aspecto. Sin embargo, bueno, pues alguien tiene que hacerlo. ¡Gracias!